Te quiero ver Voy saliendo, cogiendo la vía De medallos rumbo a monterías Ni la distancia lo impediría Que se junte tu boca y la mía Voy bajando, no me tardo Son tantas las ganas Que hace rato estoy guardo Voy bajando, no me tardo Son tantas las ganas Que vamos a ver otra vez A solas sin que se enteren Tú te pones la diez Que se note que niveles Vamos a ver otra vez A solas sin que se enteren Tú te pones la diez Que se note que niveles Dale Dale Te bebo la noche Salimos pa' plaza Rumbita buena Y el remate en casa Un parche menos Contigo quiero el fin de semana Pásalo entero Y bailamos Y bailamos si Ay, tú te pega a mí Ay, tú te pega a mí Ay, tú freseo que hay Vamos a repetir Y bailamos si Ay, tú te pega a mí Un freseo que hay Vamos a repetir Que vamos a ver otra vez A solas sin que se enteren Tú te pones la diez Que se note que niveles Vamos a ver otra vez A solas sin que se enteren Tú te pones la diez Que se note que niveles Que se note que niveles Dale Voy bajando No me tardo Son tantas las ganas Que vamos a ver otra vez A solas sin que se enteren Tú te pones la diez Que se note que niveles Ven vamos a ver otra vez Tú te pones la diez Tú te pones la diez Y bailamos si Ay, tú te pega a mí Ay, tú freseo que hay Vamos a repetir Repetir Mario Yo te pones la diez Yo te pones la diez